La competencia, argollas flotantes. Estamos listos para comenzar. Entonces, muchachos, a definir el día. Nos vamos con los amarillos. Juez Devia. Muy bien, vamos a competir, jóvenes. 3, 2, 1, ahora. Vamos. Y comenzamos con las argollas flotantes. Entonces, de inmediato va Daniel. Aleaga, apoyado desde ya por el enmascarado. Eso es, Daniel. Vamos, demuestra que puedes, que estás en un muy buen equipo. Tenemos que estar en un muy buen nivel. Concentrado y con fuerza en los brazos. Avanzando por tu equipo amarillo. Vamos, Daniel. Prueba nueva. 300 puntos. La que define todo. Quedarán dos personas nominadas. Perdón, corrido. Dos personas nominadas. Un hombre y una mujer nominados por el equipo vencedor. Llevamos 30 segundos de competencia hasta el momento. Todos los amarillos expectantes de lo que pase. Mauro Rojas. Vamos, chicos. Vamos, chicos. En alta precisión y alto ritmo. Ustedes pueden. Vamos a ganar esta prueba y quedar empatados. Vamos, chicos. Vamos, arriba. La primera campanada de Daniel. Finalidad se sube de inmediato Mari Carmen. Malo, pero que se queda atacada en el inicio. Camila Natsch. ¿Qué es lo que está pasando con Mari Carmen? Dale, Mari Carmen. Ya rebundaste. Lo estás haciendo perfecto. Vamos, más rápido. Vamos que se puede. Competencia nueva en esta sexta temporada. Vayan pensando los equipos. Qué hombre y qué mujer van a nominar, van a amenazar, más bien dicho, para el día viernes. Hay que tocar ciertas capitanías, hay que hacer estrategias. Natalia Mandiola. Vamos, Mari Carmen. Ya se le apuntó de llegar. Remontaste la prueba. Así que vamos. Los amarillos llevan cero puntos hasta el momento. Necesitan ganar. Casi cayó Mari Carmen. Malo. 300 puntos. Lleva a los rojos. Mari Carmen. Carmen cayó feo, pero le entrega la segunda campanada. De inmediato va Felipe Labrín. Felipe Camus que viene llegando desde Brasil. Le da ánimo a su nuevo compañero. Eso es, Felipe. Muy bien. Vamos con todo. Vamos con toda la garra amarilla. Bien, Felipe. Lo está haciendo aquí. Eso. Pero un poquito más rápido. Vamos con todo, Felipe. Por el equipo amarillo. Felipe Camus apoyando a Labrín. Este muchacho que viene a cumplir sus sueños, a cumplir sus expectativas en esta sexta temporada de Calle 7. Ahí está Felipe luchando para no irse porque la sexta temporada nos trae novedades desde ya. El día viernes tendremos un eliminado. Lo físico y lo artístico se mezcla en la competencia de verdad. Turno para Tamara Primus que se sube rápidamente a las argollas flotantes. Tamara Primus intenta avanzar lo más rápido posible. Camila Nats. Alemán control con tu zona médica. Tenés que pasar primero el trasero y después el cuervo. Vamos que se fue. Ahí va Tamara Primus. Daniel Aliaga también le da apoyo. Otra mano tranquila. Vamos, pasa. Ahora levántate, mira. Levántate. Levántate, vamos Tamara. Vamos. Queda menos de un minuto. Menos de un minuto, muchachos. El tiempo continúa corriendo el inexorable paso del tiempo para este equipo amarillo que necesita ganar. Tamara Primus va por la cuarta campanada de Uruguay. Casi cae Tamara Primus. Eliminada por el juez de Eva Torreza. Felipe Campos debe salir rápido, veloz. Debe olvidar las vacaciones. Debe olvidar todos esos acuchitos de más en Brasil. Para intentar superar rápido las orgollas flotantes. Le quedan 20 segundos nada más. André Chels le da el último apoyo. Vamos, chicos. Tú sabes cómo es esto. Se lo entrenamos la tarde. Es con calma, con velocidad. Vamos. Tengo que ganar el día. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Felipe Campos podría garantizar una campanada más. Le queda muy poco tiempo. Siete segundos. Felipe Campos. Campanada. Cuarta campanada. Abrazado por Juan Pedro. Nos vamos ahora al equipo rojo. Cuatro campanadas fue lo realizado por los amarillos. El equipo rojo toma posición. Juez de Eva. 3, 2, 1. Ahora. Y comienza Horacio Da Silva. Rápidamente, Horacio. Tres minutos y medio para cada equipo. Chisí. Vamos, chiquillo. Es el momento de concentrarse. Este es mi equipo que quiero ver. Con harta fuerza. Harta garra. Vamos, chiquillo. Con todo. Parte lento Horacio Da Silva. Parte con desaciertos Horacio Da Silva. Cuatro campanadas hicieron los amarillos. En la sexta temporada que se nos viene con novedades. Que se nos viene con eliminación de inmediato el viernes. Y hoy tendremos dos personas amenazadas. El equipo vencedor tiene que amenazar a un hombre y una mujer del equipo rival. Juan Pablo Alfonso. Eso hay que soltar las piernas. Las piernas siempre tienen que ir libres. Vamos, Horacio. Con todo. Vamos. Horacio Da Silva. Lento. Se está quedando atacado en la mitad. Filipe Trillá, el ganador de la quinta temporada. Ahora de los rojos le da ánimo a Horacio. Vamos, Horacio. El equipo rojo se caracteriza por ser puro corazón. Y tú tienes que demostrar el corazón que tiene. Vamos, Horacio. Algo lento Horacio Da Silva. Se cumple un minuto. Y todavía no hay campanada. Son solo tres minutos y medio. Cati Contreras se comienza a poner nerviosa. Horacio, pase el equipo y pase el otro. Anulado el juez general. Anulado. Anulado. Horacio Da Silva. Esto es prácticamente un minuto con 15 segundos perdidos para el equipo rojo. No pasó el albollón. Este equipo que partió muy bien llevaban 300 puntos. Pero ahora los amarillos pueden aguardar en la fiesta. Vamos. Alarga los brazos. Eso es. Otra albolla. Vamos, Karina. Vamos, equipo rojo. Es la sexta temporada que se viene con todo. Con novedades. Eso es correcto. No solo competencias físicas, sino también artísticas. Pero esta prueba es la que define el día. Prueba nueva. Y ahí sí. Vamos, chiquillos. Tienes que estar más atentos. No tiene que haber equivocación. Somos un equipo fuerte. Así que demostrémoslo. Vamos, Coco. Ahí va Karina Larraín intentando hacer lo posible para garantizar el día de hoy. Para quedarse con el triunfo. Atención. El tiempo continúa corriendo. Dos minutos. Se queda solo un minuto y medio el equipo rojo. Solo un minuto y medio. Federico Toch también se empieza a alistar para su recorrido. Vamos, más rápido. En la última prueba ganemos el día completo. Vamos con todo. Federico Toch, Jonathan Hurtado también dando apoyo. Es importante ya. Filipe, que no te salte ni una argolla porque ya no se sancionaron con uno ya. Es importante seguir el recorrido. El circuito tal como está. Filipe Triat. Filipe Triat. A punto de salir. Filipe Triat. Está vuelto loco Juan Pablo al borde de la piscina. 25, 24. Vamos, Karen. Falta poco. Vamos, tú puedes lograrlo. Dale, Karencita. Karen Paola luchando contra el tiempo. Luchando contra el tiempo, Karen Paola. Tres minutos con 18 segundos. Atención. Karen está luchando contra los tres minutos con 30 segundos. Y les quiero decir que lamentablemente el equipo rojo pierde la posibilidad de ganar. Hay un empate. Y esto lo definimos muchachos porque están 300 y 300. Lo definimos con 30 segundos. ¿Quién llega más lejos por lo menos? Comenzamos con el equipo amarillo. Felipe Camus, juez de día. Tres, dos, uno. Ahora, vamos. 30 segundos para el que llegue más lejos. Los jueces están atentos. Está registrando la marca Felipe Camus. Intentando sortear esto de la manera más efectiva, de la manera más rápida. Si toca la campana, el tiempo se detendrá. Y registraremos, por supuesto, con luchas actitud del tiempo. Si no, será quien llega más lejos. Atención. Le quedan 10 segundos a Felipe Camus. Está avanzando muy bien. ¿Qué pensarán o qué no le pensarán las vacaciones a Felipe Camus? Felipe a punto y se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. En última argolla. Le faltó solo una argolla. Atento, Coen. J.C. para los rojos. J.C. para los rojos. J.C. J.C. Tres, dos, uno. Ahora, vamos. Rápido. Lleva rápidamente J.C. Este joven que viene de Venezuela. Vamos, J.C. Demuestra cuánto ensayaste hoy día. Y todo lo que quiere ganar. No te pongas nervioso. Vamos, J.C. Se complica Juan Pablo Alfonso. Se complica Juan Pablo Alfonso. Vamos, J.C. Pueden lograrlo, amigo. Dale, con fuerza. Dale, J.C. Con todo. 23 segundos. J.C. Nos está llegando a la meta de Felipe Camus. Ya tenemos cuatro nominados. Cuatro posibles amenazados. Lo habían dicho. Y se acaba el tiempo. Quiero que los jueces me indiquen bien qué fue lo sucedido. El que llegó más lejos fue J.D. Y gana el equipo rojo. El equipo rojo gana. Polémico final. El juez Debbie habló. Atención. Los nominados del equipo amarillo, por ende, son... Mauricio Rojas y Nicol Gómez. Ellos tendrán que luchar por seguir en el programa el día viernes. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue Calle 7 en la sexta temporada. Nos vemos mañana a las 18 horas. Con más competencia física, artística, con sorpresa. Con un jurado de lujo, Mauricio Rojas molesto porque está dominado para el día viernes. Los amarillos no están contentos con la resolución del juez general Debia. Mañana lo discutimos. Andrés Chévez, todos molestos, los amarillos, el enmascarado. Nos vemos mañana a las 18 horas, Calle 7.